Hugo Chávez Frías bajo la mirada de Pepe LHF. En verdad lo que ha sucedido en Venezuela dista mucho de ser un asunto pura y meramente venezolano. Es un asunto de clara resonancia y proyección de América Latina. Pero primero lo primero, Hugo Chávez ganó. Así de claro y así de sencillo. 54 a 46. ¿Y usted lo quiere ver en números? El oficialismo sacó 6 millones de votos. Pero atención, del otro lado no había un puñado o una patrulla reducida de perdidos. Había 5 millones de venezolanos. 6 millones, 5 millones. 54 a 46. Claro, la distancia entre uno y otro está indicando que esos 9 puntos apuntan a una mayoría rotunda. Efectivamente el chavismo, así dicho, como fenómeno personalizado de Hugo Chávez, es una fuerza política de una entidad notable que ha logrado, gracias al carisma, al precio del petróleo, por qué no decirlo, generar en Venezuela una masa crítica que por ahora no tiene posibilidad de ser vencida por una oposición factible. Ahora, es interesante y fue toda una experiencia, al menos desde lo personal, advertir todas las señales que provenían de Hugo Chávez cuando Hugo Chávez anunciaba el triunfo con su lenguaje florido, caribeño, tropical, exuberante. Él habló, y citó, lo decíamos en el comienzo del programa, la frase de San Pablo, que según él se le habían comunicado por teléfono dos sacerdotes católicos. Atención, a diferencia del marxismo cubano, que es un marxismo ateo, laico, soviético, que ha tenido muchos problemas con la iglesia, el marxismo, por así llamarlo, de Hugo Chávez, y es curioso cuando lo digo me sonrío porque si hay alguien que escribió muy mal de Bolívar fue Karl Marx. Hay un libro de Marx sobre Bolívar que es lapidario, lo califica de lo peor de la tierra. Pero bueno, digo, el marxismo de Chávez es un marxismo no solamente tropical, sino religioso. Habla de Dios, habla de la familia, habla de la patria. Dios, tradición, familia, patria, estos son valores de la izquierda. Bueno, está por verse. La victoria es clara, pero ¿qué significa y qué hay detrás de ese discurso de aceptación de la victoria por parte de Hugo Chávez? Bueno, hay claramente un momento de triunfo que puede diluirse en muy poco tiempo, porque Venezuela, y esto creo que ya todo el mundo lo reconoce para con toda América Latina, es un país que está también, ese país, en el marco, en el océano de una tormenta mundial verdaderamente notable. Fíjense lo siguiente, el petróleo hoy vale en Venezuela, la cuarta parte vale en el mundo, no en Venezuela. El que exporta a Venezuela vale la cuarta parte de lo que valía en julio del año pasado. Es impresionante la caída del precio del crudo. De momento no se siente, pero de cara al plazo mediano se va a sentir y mucho. En 1998, cuando asumió Hugo Chávez, el petróleo era el 64%, o sea, dos tercios de las exportaciones de Venezuela eran crudo, eran petróleo. Quienes hemos vivido en Caracas, como quien les habla, recordamos un país que allá por la década del 70, primera etapa de mi exilio, importaba leche, manteca, queso, huevos. Hoy también, hoy también. Hoy el petróleo, escuche esta cifra, es el 90% de las exportaciones de Venezuela. O sea, luego de 10 años de chavismo, de revolución bolivariana, de toda la retórica recontra calentada, el país sigue siendo un importador neto de alimentos y un exportador básicamente de petróleo. Además, desde luego, la victimización permanente. No somos las víctimas, no tenemos la culpa de lo que nos pasó. Hay un momento del discurso de la otra noche que a mí me pareció realmente tremendo y además muy elocuente, cuando él dice, bueno, el reposo del guerrero, ahora viene la semana del amor, sexo, cuídense, dijo. Y después viene el carnaval. Ni una palabra de trabajo, de austeridad, de contracción a la tarea. Todo está bien, todo está maravilloso. Un nivel de demagogia, un estímulo permanente a las masas. Y desde luego, una permanente señalización de que el pasado era horroroso. Quienes conocimos la Venezuela democrática de los 70s, de los 80s, conocimos sus lacras, que hoy siguen existiendo. Pero conocimos también sus virtudes. Era un país tolerante, era un país civilizado, era un país con partidos políticos y ideológicos. Nada de eso ha quedado. Así que, bueno, el hombre ha ganado. Ciertamente ha ganado. Ha ganado un hombre, no hay un sistema. El socialismo bolivariano por ahora es una entelequia. Nadie lo puede definir. Y estará por no sé cuánto habrá de subsistir. Pero lo cierto es que de lo que hasta ahora ha pasado en Venezuela no surge un sistema, algo equivalente al PRI o inclusive al peronismo. ¿Por qué no decirlo? Surge algo que es esencial y completamente personalista en torno a un hombre que dijo que se consumirá y se consagrará al poder. ¿Qué nos espera? Interesantísimo, eh. Para polemizar, para pensar, para reflexionar.